Este lunes se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el SIDA. La encargada de la Unidad de Epidemiología de la Dirección Departamental de Salud, licenciada María José Espinosa, recordó el cronograma de actividades, entre estas una marcha para esta noche. Se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el VIH-SIDA y bueno, diferentes instituciones y llevando también adelante esta actividad, la organización civil como protagonista, hemos organizado diferentes actividades que se estarán realizando entre el día primero y el día dos. Hoy se estarían realizando en el Centro de Salud en el horario de la mañana la realización de test rápidos para VIH y sífilis gratuitamente. Aquí en la Dirección Departamental de Salud se estarán llevando adelante esta actividad el día dos, de 8 a 12, donde también estaremos ofreciendo consejería y realización de test rápidos de VIH y sífilis para la población. Y en el día de hoy, primero, a las 19 y 30, estaremos realizando una marcha que se realizará desde la Plaza Artigas hasta la Plaza Valle y termina con un toque de bandas de rock en la Plaza Valle. ¿Quedan otras actividades también para lo que va del mes o solo estos días? Bueno, quedan otras actividades. El día 7, 8 y 9 estaremos en las Termas del Arapey, donde la Policlínica del Centro de Salud de la Ciudad de Bella Unión organizó un encuentro, también teniendo como protagonistas a la organización civil y a los usuarios de las diferentes Policlínicas de Atención Primaria de la Ciudad de Bella Unión. Durante el año entero se habla de VIH, campañas masivas para tratar de erradicar o al menos paliar un poco toda esta problemática. ¿Qué resultados se ven hasta hoy? Bueno, los resultados que hemos tenido y que se ven a nivel mundial es, primero, que esta epidemia hace unos años, hace 15, 20 años atrás era una epidemia que se relacionaba con la muerte, era una epidemia que la asociábamos inmediatamente con discriminación, con miedo. Hoy por hoy hemos cambiado el rumbo de la epidemia, hemos cambiado también el pronóstico y la expectativa de vida de estos pacientes porque tenemos tratamiento y al tener tratamiento hemos mejorado lo que han sido los fallecimientos por SIDA.